Hasta el Festival Internacional de Cine de Jibara en una nueva jornada llegaron los integrantes de la compañía de narración oral Palabras al Viento, colectivo dirigido por Fermín López, para enamorar a los niños y adultos que en el Parque Calicto García de la Villa Blanca disfrutaron de su obra. Esta, una de las diversas propuestas escénicas de la actual edición del festival, es una evidencia más del acierto del comité organizador, que con el imprescindible apoyo y acompañamiento de las autoridades políticas y gubernamentales holguineras, así como del Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos, se ha asegurado de imbricar coherentemente una pluralidad de manifestaciones artísticas para ratificar el carácter multicultural de la cita. Como parte del evento teórico perteneciente a la decimosectima edición del festival, se desarrolló también en la Casa de la Cultura Jibareña el conversatorio Exhibición y Distribución Los Grandes Retos de Hoy, que tuvo como panelistas a los cineastas Inti Herrera, Reymel Delgado, Daniel Ross, Tania Delgado, Carlos Gómez, Ignacio Nacho y Dermot Begley, y como moderadora a Susana Molina. En el conversatorio se debatió acerca de los retos de la producción audiovisual en el mercado actual, los mecanismos a los cuales acudir en busca de financiamiento para cineastas independientes, y los métodos de distribución de la obra ya sea en cines o plataformas de streaming. Este, al decir de sus participantes, fue un encuentro enriquecedor para los jóvenes creadores asistentes al FIC, en tanto les permitió reflexionar sobre las necesarias conciliaciones entre el proceso creativo del séptimo arte y las demandas del mercado. Desde Jibarolguín, el camarógrafo Daniel Leiva e Iris Torres, en primer plano.